9 y 37 minutos de esta mañana, de este lunes 30 de octubre de 2003, el nivel del agua no pasó, no pasó hacia el río Caño de Bralejo afortunadamente, estos residuos han quedado aquí, esperando que se limpie la rejilla para poder que evacúe el agua y poder sacar estos residuos acá entre las quebradas Guarrus y el río Caño de Bralejo. Bueno, afortunadamente estuvo cerca de rebosarse, pero no, realmente no pasó, no pasó el agua hacia el río Caño de Bralejo y aquí están pues los residuos y la retroscadora está allá. Hola, ¿bien o qué? Bueno, está poniendo pues las rejillas. Un saludo para la ingeniería sanitaria de Solange Murillo Baltán. Hoy es 30 de octubre de 2003, este es el tanque senador de la quebrada de Guarrus. Así está pues, este 30 de octubre de 2003. Esta quebrada de Guarrus, que desemboca al río Caño de Bralejo, que no creció porque para ese lado de allá no llovió. El día de ayer llovió para los Andes y por eso es que tenemos este tanque así rebosado. Saludando pues a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán a estas horas de la mañana de este 30 de octubre de 2003. Gracias.